Buenas noches Buenas noches Bienvenidos para todos los que están ya por aquí conectados para la clase de este día Buenas noches Delmi Buenas noches Buenas noches Buenas noches para todos pues esperemos que hoy todos puedan conectarse que nadie tenga problemas con la lluvia, bueno no sé si estará lloviendo en alguna zona yo creo que no calor está haciendo solo ha querido llover en alguna zona de San Salvador y quizás afuerita ha estado lloviendo pero por lo menos por acá no Buenas noches Buenas noches Janet David Gabriela, Delmi a todos los que están ya por aquí conectados y saludando este vamos a comenzar la clase de este día el tema de este día son la serie de relleno Carlos Eduardo dice en la troncal no hay lluvia no ni aquí tampoco casi en San Salvador quizás en algunas zonas medio llovió verdad y por eso creo que solo calor tenemos lluvia no pero así estamos bien con el internet verdad perdón este comentarle siempre de los laboratorios verdad este esta semana hay tres laboratorios cortos la próxima semana hay examen final que también va a tener que quedar resuelto ya desde el día miércoles 21 a pesar de que la clase la terminamos este curso de hecho verdad la cuarta semana lo terminamos el jueves 22 desde el miércoles 21 tenemos que dejar ya los laboratorios terminados buenas noches Arely ya pues en los próximos días nos van a mandar dar esa información pero en los cursos anteriores pues así se ha hecho verdad entonces así van a pedirlo igual para este curso que a más tardar el miércoles porque van a decir ya jueves en la mañana ya tiene que estar todo la plataforma completa verdad sus notas si para ver si aprobó si más del 80% o qué entonces eso ellos lo revisan el jueves por la mañana entonces este para el día miércoles vamos a estar por ahí haciendo el examen final verdad entonces hay que ir avanzando esta semana tenemos tres laboratorios cortos miren es esta este pequeño laboratorio habla acerca de lo que es la herramienta filtro que ya la estuvimos trabajando el día lunes este siguiente laboratorio habla de lo que vamos a trabajar ahora de las listas personalizadas listas personalizadas entonces este corresponde al día de ahora porque todo esto lo vamos a ver en esta clase y este entonces sería ya para el día de mañana que vamos a trabajar con lo que es la validación de datos entonces martes miércoles jueves y deja completa ya la tercera sección recordarle siempre que vayan a ver por acá en la pestaña progreso como llevan por ahí pues sus notas verdad como va su es más tómele una fotito verdad y téngala por ahí a la mano o una captura como usted quiera para que en algún momento pues lo ponen en el listado de los participantes que aparece que no llevan al día la plataforma pues usted ya tiene ahí su respaldo verdad de cómo lo lleva porque ya ustedes tienen que tener completa esta primera semana la segunda semana aquí estamos ya terminando casi la tercera semana y por acá el examen de medio curso verdad faltaría el examen final pues y la cuarta semana pero todas estas barras ya usted las tiene que tener de la primera y segunda semana y medio examen de medio curso usted ya lo tiene que tener completo y acá pues si pasa el 80% hasta un 100% aquí ya tiene que estar esa columna levantada y con eso pues ahí se va viendo ya la nota verdad para los siguientes cursos y también pues para irle generando su diploma verdad de que ha aprobado el curso porque no es solo de conectarse verdad este continuamos entonces la ya tengo yo por acá descargada la plantilla para este día no tiene mayor cosa verdad solo eso bueno yo le he dado un poco aquí de color para resaltar le apliqué cilos de celta a estos como encabezados que ella trae que son en los cuales vamos a practicar ahora las series de relleno las series de relleno ya las hemos venido conociendo trabajando un poco a lo largo del desarrollo de este curso cuando venimos haciendo lo que es un arrastre verdad es como que hacemos una serie de relleno veamos la información y luego pues comenzamos con la práctica dice nos quedamos en los laboratorios hoy nos toca acá el objetivo es lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas en la serie de relleno tenemos lo que son los números cuando usted escribe un número uno y lo arrastra verdad ahí está realizando una serie de relleno y dice que pues estos números los podemos colocar en diferente orden de uno en uno de dos en dos de tres en tres simplemente tenemos que si no van a ser de uno en uno debemos de escribir dos ejemplos dos patrones y luego hacer la selección y hacer el respectivo arrastre para que el programa entienda el orden que yo quiero llevar excel incorpora diferentes series de relleno como lo son los números todas las formas de números que usted escriba verdad de diez en diez de veinte en veinte de cien en cien de uno en uno pues excel lo lo entiende y se lo se lo hace como una serie de relleno los días de la semana también son ya series propias del programa de lunes a domingo independientemente el orden en el que usted los ponga pues ya están también buenas noches Jocelyn los meses del año es otro de los que incluye ya el programa estos son los únicos que incluye todo lo demás pues son series de rellenas personalizadas que nosotros vamos a aprender a agregar se le llaman personalizadas porque nosotros las hacemos verdad tanto los días de la semana como los meses del año estos los podemos hacer tanto en inglés como en español y ya pues el programa los incluye de qué estamos hablando específicamente vamos a comenzar con la serie de relleno numérica numérica se refiere a que basta con que yo coloque un número verdad vamos a ver voy a colocar el número dos miren uy que me fueron dos basta con que yo coloque a ver lo voy a hacer de forma horizontal porque así está el ejemplo verdad pero las series las podemos hacer tanto de forma horizontal como de forma vertical basta con que yo coloque dos ejemplos de cómo quiero esos números y al yo hacer el respectivo arrastre verdad el programa entiende que lo que yo estoy haciendo es ingresar números de uno en uno y hasta donde yo lo arrastre verdad hasta ahí él me va a completar esa serie de relleno pues en este caso lo arrastre hasta la columna acá y hasta aquí me da lo que es el número 10 este es el ejemplo de uno en uno pero que sucede si por ejemplo usted necesita hacerlo de 5 en 5 1 5 10 cuando los números no vayan a ser de 1 en adelante sino que esta serie por ejemplo de 1 en 5 10 o vaya a ser 13 y 9 como usted lo vaya a hacer usted necesita colocar dos ejemplos seleccionar estos dos y posteriormente venir a arrastrar vamos a ver 5 9 13 creo vamos a ver creo que porque puse el 5 lleva ese orden tiene que ser aquí 5 10 hoy sí vamos a ver aquí va mire inclusive cuando usted lo va verdad arrastrando usted puede ver acá en ese número que ahí le va mostrando entonces usted no necesita soltarlo en una celda antes o después porque si usted hace ese arrastre con debido cuidado usted puede ir viendo ahí el número que se va complementando miren ahora lo vamos a hacer de 10 en 10 entonces coloco dos patrones dos patrones verdad si yo solo coloco el 10 y lo vengo a arrastrar el programa no va a entender lo que yo el orden que yo quiero llevarme lo único que me va a repetir ahí es el 10 vamos a ver y cuando yo le ponga serie de relleno pues él después del 10 va a seguir con el número 11 porque esa es la numeración que él entiende que yo quiero llevar entonces cuando yo necesite un orden diferente que tengo que hacer colocar dos patrones en este caso 10 20 así como aquí dice 5 10 una vez que ya tengo esos dos patrones mire tengo que seleccionar los dos y en este pequeño cuadrito verdad que se muestra en el borde inferior derecho coloco el puntero del mouse y vengo a hacer el arrastre y ahí me percato que llevo 30 40 50 60 70 80 90 y 100 mire el orden de números que usted necesite este orden puede ser ascendente y descendente pero que necesito hacer para que él entienda que yo quiero ahora colocar una numeración de 100 hacia abajo verdad de 100 a terminar en 10 en un orden descendente pues entonces necesito colocar dos patrones el 100 y el 90 lo selecciono y comienzo ahí ve el 80 70 60 50 40 30 20 y termino acá en 10 en cualquiera de los números también vamos a ver 10 9 aquí él me va a continuar también con este orden de 1 en 1 pero descendente hasta terminar acá verdad en el 1 entonces los números todos como los queramos nosotros ordenar colocar en orden ascendente o en orden descendente en patrón el patrón que usted elija de 3 6 9 5 10 100 200 el orden que usted necesite vamos a ver voy a insertar por acá una una fila este él lo va a comprender verdad no sé si ya estamos bien con esto estamos bien bien 200 500 500 600 700 800 900 1000 todo bien muy bien vamos comenzando estamos claros entonces con todo esto vamos entonces les cuento que se vino la lluvia hablando que no había lluvia pero de repente se vino esperemos que no tenga cortes de energía eléctrica verdad que podamos estar conectados y acabo de salir y estaba bastante despejado el cielo pero así está el clima en nuestro querido país verdad muy bien entonces después de las series numéricas otra de las series que incluye el programa vamos vamos a ver vamos a dar un poco más aquí despacio porque están como muy pegadas otra de las series que incluye por acá el programa son me quedo acá sin normal son la serie en días de la semana los días de la semana mire basta que usted escriba esto no importa si es mayúscula o minúscula basta que usted escriba un día mire y luego comience a hacer el arrastre ahí le va mostrando que ahí ya va martes miércoles jueves viernes sábado y domingo y si continúo con que va a seguir pues de nuevo va a comenzar con el día lunes mire no importa si es mayúscula o minúscula él entiende verdad lo que yo estoy haciendo la serie de relleno que yo estoy llevando igual me la va a continuar la necesita hacer saltada verdad como por ejemplo lunes veamos miércoles entonces necesitamos colocar también de nuevo dos patrones con pasión de lluvia les cuento que bueno porque me preocupa cuando yo de verdad digo a qué horas y se va la energía pues por acá la energía vuelve dos minutos pero el internet regresa hasta como a los diez entonces hago dos patrones de los días de la semana y vengo a hacer el arrastre mire lunes miércoles como vamos uno sí y uno no pues entonces sería viernes y por acá sería domingo mire lunes miércoles viernes domingo lo hacemos en orden sería este descendente domingo sábado selecciono los dos y ahora vengo a completarlo viernes jueves miércoles martes lunes sí porque aquí ya si lo arrastramos otra vez llegamos hasta domingo entonces las formas habidas y por haber de como usted quiera hacerlo con los días de la semana verdad no tiene que estar los escribiendo todos únicamente pues comienza con el día que necesita verdad claro si usted comienza con martes pues él va a continuar con miércoles porque usted está omitiendo lo que es el lunes verdad martes miércoles jueves viernes sábado y aquí seguiría con lo que es el lunes muy bien rocibel que bueno que solo han pasado 15 minutos rocibel así es que vamos comenzando pero ya hice la serie de relleno estoy con las series de relleno de lo que son los días de la semana y aquí queda la numérica días de la semana vamos a ver voy a dar por aquí porque ahora vamos con los meses hola esa serie de relleno consiste en que si usted escribe digamos uno dos y luego arrastra con la donde le aparece el puntero de la crucita negrita entonces ya se autorrellena con la secuencia verdad si exactamente eso 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 es lo que estamos haciendo esas son las series de relleno y hemos comenzado por las que tiene el programa como lo son todas las formas que usted ordene los números los días de la semana y los meses del año ahora en el caso de las horas pues sería como una variante de lo que son los los números verdad entonces esa también se incluye también como serían números los que va a trabajar entonces no habría problema vamos a ver entonces con lo que son los meses del año enero basta con que usted escriba enero y aquí comienza febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre hasta donde terminamos hasta aquí en la m terminamos mire también también los meses del año entonces no necesitamos nosotros estarlos escribiendo en las hojas de cálculo sino que basta con que lo escribamos una vez y así lo vamos a completar lo vamos a hacer ahora alternando enero vamos a hacer marzo mire entonces dos patrones y de aquí para allá él me va a continuar con ese orden va a omitir abril y va a colocar mayo va a colocar julio septiembre noviembre aquí llegaríamos enero entonces serían hasta aquí dos, cuatro, seis porque estamos alternando uno sí uno no igual de forma descendente vamos a ver colocamos diciembre colocamos noviembre y ahora venimos selecciono los dos y voy a hacer el arrastre hasta donde llegue ¿verdad? tengo que terminar igual hasta la columna m porque hasta acá tengo las doce celdas a donde termino los meses del año si lo quiero hacer en un orden diferente ¿verdad? tengo que colocar dos patrones en este caso pues aquí lo hice alternando un mes y unos no entonces coloco dos ejemplos acá también es un orden diferente porque es descendente entonces igual tengo que colocar dos patrones ¿qué otra forma podemos utilizar de los meses del año? pues igual les dije que esto no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas mire ahí se va completando ¿verdad? no quiere decir que porque hoy lo inicié en minúscula o hoy lo inicié en mayúscula no me va a funcionar en el caso de las horas como son números ¿verdad? como por ejemplo decir ocho vamos a ver si al ponerle va a salir digamos ocho ahí va a mil nueve diez once doce una dos tres cuatro cinco lo voy a dejar hasta acá mire ocho am am y aquí pues ya de las doce de apm una pm dos pm tres cuatro cinco ¿qué otra forma lo podemos colocar? vamos a ver ocho y y treinta am en este caso pues voy a necesitar colocar nueve am para que él entienda que lo voy a hacer cada que el orden que necesito llevar de estas horas es de cada treinta minutos mire nueve y treinta diez diez y treinta once once y treinta doce doce y treinta una y aquí pues si lo sigo arrastrando si seguimos completando ¿verdad? una y treinta pm comencemos entonces a la una vamos a ver una y quince una y quince pm una y treinta pm mire cada quince minutos igual ¿verdad? coloco dos patrones y ahí uno y cuarenta y cinco dos pm dos y quince dos treinta dos cuarenta y cinco tres tres quince tres treinta según el orden que nosotros queramos llevar el patrón que nosotros necesitamos pues introducir ¿verdad? él nos lo va a completar entonces estas son las diferentes formas de números formas de día de la semana formas en meses que Excel pues nos permite rellenar de manera rápida cuando estamos elaborando un documento vamos a pasar al video y posteriormente vamos a ver yo voy a colocar acá lo que son las personalizadas las personalizadas son aquellas que no están pero que nosotros las podemos ir a configurar las vamos a ir a configurar a agregar en la misma en las mismas opciones de Excel que estuvimos trabajando el día de ayer se recuerda en archivo más opciones aquí estamos de nuevo en las opciones de Excel el día de ayer trabajamos en lo que era personalizar la barra de herramientas de acceso rápido el día de ahora lo vamos a hacer en la opción que dice avanzadas miren en avanzadas en este panel de acá va a arrastrar la barra de desplazamiento hacia abajo hasta el final la mueve hasta el final y luego va a identificar esta parte todo esto es de series de relleno miren y aquí dice modificar las listas personalizadas entonces en este botoncito le vamos a hacer un clic y aquí vamos a ir a identificar las series de relleno que se tienen miren lo que son aquí están los días de la semana en inglés como se lo mencioné aquí están aquí están abreviados aquí están completos aquí están los días de la semana también en inglés abreviados en inglés completos los días de perdón estos son los meses del año y aquí tengo los días de la semana abreviados los días de la semana completos los meses del año en español abreviados los meses del año en español completos cómo identifica cuáles son los grupos que ya Excel tiene él en el programa ya que usted no puede modificar pues todos estos miren cuando usted los seleccione y aquí se los muestre y estos botones están en color gris significa que estos usted no los puede eliminar miren ahora va a ver estos miren aquí hay una serie de relleno que son las letras del alfabeto esa significa que las han elaborado verdad las han agregado y por eso nos permite que estos botones estén activos es decir que las pueda eliminar voy a eliminar lo que es esa serie de relleno del alfabeto miren dice la lista se eliminará permanentemente aceptar aquí hay otro miren nombres apellidos todo lo que usted utiliza como encabezados o un ejemplo a menudo se pueden crear como serie de rellenos y ya quedan aquí guardados para que usted los utilice o pues simplemente cuando ya no los utilice los puede eliminar miren la diferencia todos estos no se pueden tocar no se pueden eliminar estos botones están desactivados entonces solo los que nosotros hagamos se van a colocar acá al final y eso si lo vamos a poder eliminar entonces vamos a venir a hacer eso verdad vamos a ver aceptar vamos a venir a hacer eso vamos a ver acá lo que es el video de la clase y posteriormente continuamos no se si hay dudas comentarios preguntas antes antes de que veamos el video yo tengo una duda fíjese que en la práctica verdad en lo de las horas yo introdujo 8am 9am y después intento que se rellene pero no sé por qué razón se me vuelve a copiar lo mismo 8 9 o sea no me sigue la secuencia ahorita lo voy a hacer el de 8 vamos a ver am me salieron ahorita ya 8am y aquí va a colocar de 9 verdad 9am porque si si lo va a hacer de hora en hora debe de colocar dos patrones mire lo selecciona selecciona los dos si y ahora acá lo viene a arrastrar mire 10 11 12 y ahí va de uno en uno pero si le pone los dos puntos 8 2.00 AM si le coloco pero los puntos de la AM no se los pongo yo él los pone ah eso no se los ponga solo póngale porque mire yo solo pongo 1 2.00 doy un espacio y le pongo el PM y ya él lo ordena entonces aquí voy a poner digamos las tres que quiero hacer cada dos horas 00 PM mire entonces selecciono los dos y ahí voy 5 7 9 fíjese que en eso estaba el problema en que yo le ponía el punto al A.M a la M y al PM excel es bien complicado excel es bien complicado porque mire así no me agarraba se me copiaba lo mismo y así como usted dice que no le ponga los puntos cabal sale la secuencia si lo que pasa que no es que sea el complicado lo que pasa que él en cuanto a los formatos en los datos que se introducen a las celdas es bien cerrado y entonces cuando usted le coloca el punto al PM él lo entiende como que son abreviaturas que usted está poniendo de otra cosa y no un formato de horas por eso es que no se le dejaba colocarlo así suele pasar con los paréntesis verdad en una fórmula en una función si no pone bien los paréntesis no le da el resultado en las funciones los paréntesis los puntos y coma todo eso Yanet dice que lo mismo le pasaba miren por eso siempre les digo es importante no tener así como miedito o pena verdad a preguntar porque le genera el error y ahorita pues Yanet gracias a que Arely está hablando pues ya lo solucionó ella también verdad siempre hay que animarse a preguntar Jonathan tengo una observación también para que no creo yo que para no complicarnos poner el PM o el AM podemos jugar con la hora militar dentro de Excel y automáticamente reconoce la hora solamente de poner digamos ocho dos puntos cero cero y creo que automáticamente pone la M sí también sería esa opción y la otra opción que podrían hacer es seleccionar las celdas y venir a a elegir el formato de hora entonces igual ahí ya no van a tener que ustedes colocar el vamos a ver ah pero me lo tira cero cero tendría que ver acá el formato que tiene estas celdas este sí esa sería otra opción también colocarlo en la hora militar verdad y la otra pues hacer solo eso colocar el AM para que él entienda de que nos estamos refiriendo a formato de hora pero sí es hay que tener bien el debido cuidado con esos puntitos coma paréntesis como dice ella porque si no tenemos mucha práctica Excel es bastante complicado en esos aspectos y lo principal a veces saben que también se debe de hacer no si una forma no nos da tratar de hacerlo de otra no seguir insistiendo con la misma porque hay un error el programa es así hay un error y entonces ahí no le está dando el resultado y por más que usted le haga 100 veces no se lo va a aceptar verdad va a seguir con ese error entonces es de cambiar eso pues de tener un poquito de iniciativa y de decir estoy haciéndolo así y no me funciona lo voy a probar de otra forma y entonces ahí uno pues va dándose cuenta de todos esos pequeños aspectos que él pues genera verdad así es que gracias ahí pues porque también yo hago horarios y lo hacía por celda dice pues mire Juan Carlos ya no vaya a hacer por celda los horarios váyalos a hacer ahora con la serie de relleno perdón para que le avance un poco más en el tiempo verdad vamos a ver el video y posteriormente vayan pensando que 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 le gustaría verdad o que ejemplos quieren que haga de de series personalizadas porque es más fácil si en las series personalizadas usted puede poner los datos acá que necesite verdad como si alguien trabaja en contabilidad y me dice mire yo utilizo estos 10 encabezados a menudo entonces con esos 10 encabezados pues creamos su propia serie para que ya no tenga que estarlos escribiendo sino que solo escriba como por ejemplo nombres verdad y luego lo arrastre y él se los va a completar porque de eso se tratan las series de relleno personalizadas las que no les incluye el programa sino que los hagan los usuarios con los datos que utilizan a menudo muy bien vamos a a continuar vamos a ver el video yo no sé si él aquí muestra las series personalizadas pero si no pues cuando regresemos las hacemos verdad bienvenido nuevamente a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con las series de relleno acompáñame a ver el siguiente video las series de relleno en excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie por ejemplo los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10 por ejemplo no vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de excel estos números a pesar de todo son pocos pero qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100 o al 1000 o al 10.000 o a más para eso entonces vamos a utilizar estas series vamos a nombrar la primera serie como serie numérica vamos a colocar el primer elemento de la serie que es el número 1 y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10 en todo caso no vamos a escribir los demás números lo podemos hacer de dos maneras diferentes podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda este cuadro verde que vemos en pantalla al pasar el cursor se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha puede ser hacia abajo hacia arriba o hacia la izquierda en este caso lo vamos a hacer hacia la derecha soltamos donde nosotros querramos y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado pero para poder cambiarlo nos vamos a ir a nuestro asistente que es este que tenemos aquí las opciones de auto relleno le damos clic aquí nos vamos aquí donde dice serie de relleno y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9 en todo caso 9 porque yo no seleccioné la siguiente que es 10 ahora bien si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más ahí si automáticamente se va a escribir el 10 ahora voy a mostrarles otro método para poder elaborarlo de forma práctica y rápida vamos a escribir dos elementos de nuestra lista arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando se va a mostrar un número previo que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda se va a escribir hasta el número 10 si quiero hasta el 11 me paso a la siguiente celda o al 9 de la misma manera lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica la importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes también descendentes por ejemplo voy a escribir 10 el siguiente número es el 9 arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente aparte de ello podemos hacer listados también de 1 en 1 de 2 en 2 de 3 en 3 en este caso lo voy a hacer para números impares 1 y 3 y observen la lista solamente nos va a dar números impares podemos hacerlos de 10 en 10 claro que si siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno esa sería en todo caso la serie numérica también podemos hacerlo con días de la semana vamos a ponerle solamente días esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana laboral en todo caso arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar podemos también comenzar con otro día por ejemplo jueves podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula en esta oportunidad lo hice en minúscula y ahí está podemos hacerlo también saltándonos unos días como lo están viendo en pantalla de esta manera es como podemos trabajar las series de los días luego podemos pasar a la serie de los meses basta con colocar el nombre del primer mes también podemos hacerlo de esta manera solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás ¿por qué? porque no he escrito un segundo elemento va a ir hacia adelante en todo caso si yo quisiera hacerlo hacia atrás tendría que escribir como lo hice en la serie numérica dos elementos de listado para generar un patrón y automáticamente ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante o descendente o ascendente y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8 o si es posible mencionarle 8 de la mañana se va a ir rellenando en una hora pero por ejemplo si yo quiero rellenar minutos por ejemplo vamos a poner 8.05 tomo dos elementos de las arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos agradezco tu atención prestada a esta clase recuerda que para poder trabajar con series de relleno es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente o también para que puedas marcar un patrón te invito a que me acompañes a la siguiente clase no te la pierdas muy bien ahí tenemos teníamos el video verdad quien se Lucía no le abría el inicio de sesión dice Lucía no sé si es usted la que escribió ahí en el grupo preguntando si había otro link me percaté por ahí que alguien preguntó si había otro link porque tampoco podía entrar a veces es el internet verdad de uno que no lo deja entrar a estas sesiones verdad estas clases así cuando no está lo suficientemente estable pero lo bueno pues que ya pudo conectarse verdad ya está por acá en la clase igual para los que se conectan por bueno toda la semana y desde la semana pasada han habido algunos participantes que han tenido problemas con la energía eléctrica y con con el servicio de internet por las lluvias verdad pues recordarle siempre que la clase siempre se sube verdad y ahí también está el link para que ustedes la puedan ver completa por si solo logran entrar a la mitad de la clase o por si solo logran estar un rato porque pues si se va la energía y cómo se va a hacer verdad son situaciones que se escapan del alcance de uno verdad entonces si usted pues quiere ver la clase también ahí siempre está ya desde la noche ya queda su vida verdad muy bien entonces estamos con la serie de relleno personalizadas para crear una serie de relleno personalizada lo puede hacer digitando primero los datos en las celdas y luego irla a agregar o ir directamente a a las opciones de Excel a modificar perdón las listas personalizadas que le mostré solo que en aquel caso pues lo tiene que escribir directamente ahí en ese cuadro de diálogo verdad entonces es mucho más fácil hacerlo acá porque ya quedan los datos ingresados directamente en las celdas no sé si alguien quiere dar datos por ahí que podamos utilizar para colocar para hacer el primer ejemplo de serie de relleno como encabezados que utilicen a menudo o los hacemos así como al azar como si estamos elaborando como una planilla de empleados digamos nombre nombres apellidos quizás diría cargo verdad que más podría decir acá de los datos personales nombres apellidos cargo que más podríamos colocar veamos ya se animaron departamento bien Juan Carlos departamento el siguiente sería Gisela dijo sueldo bien que más podríamos agregar que más llevaría una planilla le colocamos ya aquí los descuentos nombres apellidos cargo departamento sueldo bueno colocamos entonces aquí horas extras vamos a ver horas extras muy bien y aquí pues le podemos colocar los descuentos verdad que ya le tienen que hacer el IS la AFP pues no a todos los empleados se les descuenta renta según el tipo de contrato que tienen pero igual puede estar verdad los que no se les descuenta pues se quedan en blanco verdad aquí podemos colocar un total vamos a ver vamos a dejar aquí de descuentos total descuentos después del total de los descuentos sería como el total a pagar verdad total a pagar cuántos encabezados tenemos ya ya tenemos varios entonces mire una vez que usted ya tiene los encabezados fecha verdad por aquí nos faltó o mes quizás por acá vamos a colocar el mes verdad de la planilla este lo seleccionamos todos y nos vamos a las opciones de excel mire archivo más opciones en este panel va a venir a elegir la que dice avanzadas y recuerde lo más si usted usted se puede venir por acá despacio así buscándolo mire pero si no la arrastra hasta el final y aquí va a encontrar la opción que dice modificar listas personalizadas acá acá ya están los datos ya están las referencias de las celdas por lo tanto le tengo que hacer clic en el botón de importar mire para que todos esos encabezados que yo he creado se agreguen ya a la entrada de lista y aquí me van a aparecer ya mire mes nombre apellido cargo verdad entonces le hacemos clic en aceptar aceptar en ambas ventanas en ambos cuadros de diálogo y ahora esto ya es una serie de relleno que cuando yo coloque por ejemplo mes y yo venga a hacer mire lo voy a seleccionar yo venga a hacer la respectivo arrastre pues ahí él se va a ir completando vamos a ver hasta aquí llega mire él se va a venir completando verdad igual desde donde yo lo inicio porque por ejemplo si yo quiero omitir mes entonces acá comienzo con nombres verdad usted dice no yo quiero omitir mes entonces va a seguir usted puede omitir el que desea al inicio y igual puede llegar hasta donde usted vamos a ver aquí sigue mire renta total de descuentos y el total a pagar usted necesita hacerlo únicamente vamos a ver del departamento departamento vamos a ver sueldo ahí va a continuar total de descuentos no aquí ya nos pasamos mire ahí está nuestra serie de relleno personalizada con todos los encabezados pues que acabamos de mencionar verdad igual lo podemos hacer de forma horizontal y de forma vertical yo lo he estado practicando únicamente de forma horizontal pues para no estar trabajando hacia abajo en la hoja de cálculo pero aquí le muestro que usted lo puede hacer tanto de forma horizontal como de forma vertical y en el puede comenzar verdad de donde usted lo necesite por ejemplo de este total a pagar cuál es el anterior vamos a ver si yo lo comienzo aquí va a decir mes si yo quiero que vengan en forma en un orden descendente tengo que poner acá el que dice total de descuento y con eso pues ya estoy haciendo los dos patrones verdad y ahora si vengo hacia atrás mire mes total de no mes no sería tiene que ser el otro vamos a ver total a pagar el total total a pagar total de descuentos aquí tendría que ser la renta vamos a ver si con estos tres nos identifica este patrón que queremos no siempre nos agarra el del inicio no nos funciona acá el orden descendente porque siempre viene a agarrar el mes vamos a ver acá renta total de descuento tendría que ser vertical vamos a ver total a pagar no siempre lo está agarrando con el mes sí siempre es que el orden para donde usted lo arrastre no afecta a saber cuántos patrones quizás como son personalizadas no aceptan el orden de descendente quizás por ahí podría venir únicamente continúan acá en orden ascendente BIS AFP ah bueno aquí nos pasamos estas dos mire entonces ahí tenemos ya nuestros encabezados que nosotros utilizamos esta es una forma de crearla la otra forma es ir directamente y es la que pues yo la siento que es un poquito más complicada venir a escribir todos los encabezados acá mire presiona entrar para separar entre las listas dice importar de celdas entonces si usted no los hace allá los tiene que escribir acá si usted va a hacer algo corte algo vamos a ver cortos como por ejemplo norte sur este o este entonces sí verdad puede decir vamos a ver pues no agregar no me deja vamos a ver ah le puse coma entonces hay que venir a ver punto y coma creo que ese es el error que me dio vamos a ver este punto y coma o este vamos a ver si hoy me da agregar no no deja entonces mire vamos a ponerlos acá entonces norte sur este y oeste ah pues aquí sí entonces acá él le da únicamente las referencias cuando ya trae las celdas seleccionadas y acá los tiene que escribir verdad entonces por eso le digo que si van a ser largos es mucho más fácil traerlo ya de las celdas seleccionadas que tener que estarlos escribiendo acá porque ahora en ese caso porque solo eran cuatro ya lo tengo aquí norte ya solo escribo uno igual verdad sur este y oeste ahí están ya esta otra lista personalizada y se recuerdan la que estaba que era la del alfabeto a b c d e f e h i j k l m n n o o p u r s t u b w x y z miren por ejemplo si usted va a hacer esto puede mucho mejor ya traerlo digitado acá de la celda verdad que irlo a hacer allá nos vamos de nuevo archivo opciones avanzadas modificar listas personalizadas aquí está ya la referencia de las celdas miren de la y si ustedes se fijan lo convierte en una referencia absoluta miren cuando no sabemos de ese tema verdad decimos a saber por qué le coloca signo de dólar ahí a veces hasta borran se los quieren borrar verdad algunos participantes cuando ven que en las referencias de las celdas aparece así pero cuando ya han visto el tema de las referencias absolutas pues ya saben que eso lo convierte en excel para fijar esas celdas y evitar pues que se arrastre esa selección verdad hacia otras celdas en este caso porque lo tenemos seleccionado entonces en este caso utilizamos el botón de importar para que lo pase hacia esta parte y ahí tenemos ya nuestra serie de relleno que son todas las letras del alfabeto igual miren ya solo la vengo a arrastrar hacia acá aquí está la B aquí va a comenzar con ese orden vamos a ver D el orden que usted necesite verdad en este caso si quiero probar si va a funcionar el orden descendente sería Z y cuál era la anterior ya me perdí Y Z Y vamos a ver si seleccionando estos dos patrones viene hacia atrás T mire X W B V U T aquí si trae el orden descendente si no funcionó con este no nos funcionó y entre tantos que ya practiqué ahí ya ni espacio tenía pero en el caso de las letras del alfabeto sí mire colocamos dos verdad y el DT ahí los continúa igual como que queramos comenzar con la L G M N O P Q el DT ahí va continuar escucho por ahí como si alguien tiene el micrófono hola Juan Carlos dígame o se le había activado preguntas comentarios esta es el momento justo verdad estamos a cinco minutos de terminar la clase así es que si hay dudas o comentarios pues podemos hacerlos en este momento ya que estamos casi por terminar la clase entonces estas son las diferentes series de relleno todo entendible dice Gisela muy bien Gisela gracias esperemos que los demás también verdad por ratos hay 27 y por ratos hay 28 no sé quién es el que conecta y desconecta a ver si será también problema que tiene con el internet verdad les parece esto útil a la hora de trabajar en lo que es Excel a la hora de elaborar por bases de datos y trabajar con hojas de cálculo gracias Juan Carlos dice buena explicación pues es muy útil verdad personalmente a mí sí me parece muy útil porque hace más eficiente el trabajo ahora no estamos introduciendo datos por datos por datos sino que con la serie de relleno nos ahorramos bastante tiempo muy bien Rosibel gracias y para eso es verdad aprender todas estas herramientas del que el programa dispone para hacer mucho más eficaz el trabajo y no estar por ejemplo imagínense del 1 al 100 1, 2, 3, 4 y cuando se le viene a enseñar a la gente la serie de relleno dice y qué fácil era verdad también Juan Carlos por ahí compartía que él trabajó con horas y lo hacía de una en una hora rapidito todas las horas que necesite introducir Gisela dice también que si es muy útil y Juan Carlos dice me sacó de apuro verdad ya a partir de mañana Juan Carlos tiene ese trabajo en 5 minutos y todos estos datos también mire son muy bien útil verdad ya tenerlos ahí en su propia serie de relleno todos los que usted necesite los puede colocar y pues posteriormente utilizarlos alguien más quería por ahí opinar preguntar el examen de la vamos a ver el examen de la plantilla de este día es de esto de la serie de relleno mire este que dice qué ruta se utiliza para insertar o modificar listas personalizadas es lo que acabamos de estar haciendo archivo no entramos a inicio entramos archivo nos vamos en avanzadas estas son similares pero no se vaya a equivocar que no está en la pestaña insertar en archivo aquí le estoy dando ya la pista verdad esta dice son ejemplos de series personalizadas los días de la semana son personalizadas no enero marzo mayo no enero febrero tampoco verdad esta sería la exacto esas son las personalizadas que acabamos de estar haciendo dice cuando utilizamos series personalizadas en excel e ingresamos a la herramienta con minúscula no podemos utilizar mayúscula en la hoja de cálculo porque la serie grabada en la herramienta no funciona eso es falso verdad ahí vimos que no importa si lo escriben más por eso entonces pero aquí dice que respondamos con verdadero o falso y es una afirmación por lo tanto es una afirmación falsa porque está diciendo que si lo escribimos en minúscula no podemos después llamarlo o quererlo utilizar con mayúscula entonces tienen que colocar que es falso porque ya que lo podemos hacer con ambos verdad mayúscula o minúsculas tengo una pregunta sobre la sección 2 en la plantilla Arely en la sección 2 la semana pasada Arely hay tabla que hay que hacer una multiplicación de cuál tabla Arely en la 3 sobre los filtros Gisela sobre los filtros no había plantilla yo se las mandé al grupo acá el día lunes que trabajamos con los filtros les mostré que esta plantilla no está subida entonces yo se los compartí en el grupo en el grupo de whatsapp yo les compartí esta plantilla que tenía esta y otra que yo agregué para que pudiéramos trabajar en dos bases de datos diferentes entonces tienen que descargarla a los que no estuvieron en esa clase o que no la han trabajado tienen que descargarla del grupo de whatsapp y de ahí poderla complementar muy bien Gisela sí me imagino pero por eso ahí le estoy explicando entonces está bien ahí me escribí al privado con gusto verdad yo ahí pues a veces me hacen preguntas y ahí les contesto bueno terminamos la clase de este día mañana jueves terminamos ya lo que es la tercera sección de clases la próxima semana trabajamos con lo que son tablas y gráficos con eso terminamos este curso de excel básico verdad y espero pues que les haya sido muy útil hasta ahorita y todo lo que nos falta ver la otra semana pues y que se motiven verdad para continuar estudiando lo que es excel ya que esto es una gotita de todo lo que tiene el programa verdad el día de mañana trabajamos con lo que es la validación de datos esto es bien importante mire esto en sí es restringir la información que se va a introducir a las celdas decirle a las celdas solo vas a agarrar números solo vas a agarrar letras solo vas a agarrar datos mayores o solo datos mayores esto pues también es muy importante quiero ver hay una plantilla ya la voy a revisar y si no yo creería que les voy a compartir otra para que la puedan vamos a trabajar la que aquí está porque si hay una plantilla pero solo tiene validación 1 y validación 2 son dos pocos datos ahí en los que podemos practicar yo tengo unas un poco con un poco más de datos entonces se las voy a compartir en la noche el día de mañana temprano para que también la puedan descargar y la puedan trabajar así como yo se las voy a mostrar en la clase para que tengamos mucho más herramientas acerca de la validación de datos muy bien feliz noche para todos gracias a Dios pues terminamos esta clase sin tener cortes de energía eléctrica porque la lluvia fue un pasón feliz noche para todos que tengan un buen descanso verdad y pues nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 9 en punto buenas noches silencio buenas noches bendiciones para todos hasta mañana hasta mañana y y Gracias.